La ganadora de este año es Nerea Camacho por Camino Y esta soy yo Dicen que soy un libro sin argumento Que no sé si vengo hoy, que me pierdo entre mis sueños Dicen que soy una foto en blanco y negro Que tengo que dormir más, que me puede mi margenio Dicen que soy una chica normal Con pequeñas manías que hacen desesperar Que no sé bien dónde está el bien y el mal Dónde está mi lugar Y esta soy yo, asustada y decidida Una especie de extinción tan real como la vida Y esta soy yo, ahora llega mi momento No pienso renunciar, no quiero perder el tiempo Y esta soy yo Y esta soy yo Dicen que voy como perro sin su dueño Como barco sin un mar Como alma sin su cuerpo Por favor ¡Gracias por ver el video!